PAPA LA AMERICA ¡Mira que tú estás rica! ¡Mami! ¡Mami! ¡Oh! ¡Mira que tú estás rica! ¡Bum! 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 Yo quiero estar contigo ¡Bum! 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 Tú quieres estar conmigo ¡Bum! 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 Dale goza rica ¡Bum! 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 Trae tú a mirar ¡Bum! 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 Yo quiero estar contigo ¡Bum! 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 Tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica Mami, 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 oh Mira que tú estás rica Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica Bum, 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 trae tu amiguita Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica Mami, 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 oh Mira que tú estás rica Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica Bum, 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 trae tu amiguita Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica Mami, 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 oh Mira que tú estás rica Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica UM 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 U Dale goza rica Boom, 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 boom Trae tú a mirar Boom, 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 boom Yo quiero estar contigo Boom, 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 boom Tú quieres estar conmigo Boom, 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 boom Dale goza rica Mami, mami, mami Oh, mira que tú estás rica Boom, 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 boom Yo quiero estar contigo Boom, 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 boom Tú quieres estar conmigo ¡Bum, bum, bum, bum! Dale goza rica ¡Bum, bum, bum, bum! Trae tu amiguita ¡Bum, bum, bum, bum! Yo quiero estar contigo ¡Bum, bum, bum, bum! Tú quieres estar conmigo ¡Bum, bum, bum, bum! Dale goza rica Mami, 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 oh! Mira que tú estás rica ¡Bum, bum, bum, bum! Yo quiero estar contigo ¡Bum, bum, bum, bum! Tú quieres estar conmigo ¡Bum, bum, bum, bum! Dale goza rica ¡Bum, bum, bum, bum! Trae tu amiguita ¡Bum, bum, bum, bum! Yo quiero estar contigo ¡Bum, bum, bum, bum! Tú quieres estar conmigo ¡Bum, bum, bum, bum! Dale goza rica ¡Bum, bum, bum, bum! Mira que tú estás rica Mami, mami, mami Mira que tú estás rica Mami, mami, oh Mira que tú estás rica Bum, 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 bum Yo quiero estar contigo Bum, 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 bum Tú quieres estar conmigo Bum, 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 bum Dale goza rica Bum, 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 bum Trae tu amiga Bum, 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 bum Yo quiero estar contigo Bum, 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 bum Tú quieres estar conmigo Bum, 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 bum Dale goza rica Mami, mami, mami Oh, mira que tú estás rica Bum, 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 bum Yo quiero estar contigo Bum, 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 bum Tú quieres estar conmigo Bum, 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 bum Dale goza rica Bum, 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 bum Trae tu amiga Bum, 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 bum Yo quiero estar contigo Bum, 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 bum Tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica Mami, 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 oh Mira que tú estás rica Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica Bum, 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 trae tú a mirar Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica Mami, 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 oh Mira que tú estás rica Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica Bum, 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 trae tú a mirar BUM 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 B Trae tu amiga Yo quiero estar contigo Tú quieres estar conmigo Dale gozarita Mami, mami, mami Mira que tú estás rica Yo quiero estar contigo Tú quieres estar conmigo Dale gozarita Bum 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 bum, trae tu amiga Bum 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 bum, yo quiero estar contigo Bum 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 bum, tú quieres estar conmigo Bum 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 bum, dale goza rica Mami, 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 oh Mira que tú estás rica Bum 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 bum, yo quiero estar contigo Bum 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 bum, tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica Bum, 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 trae tu amiga Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica Mami, 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 oh Mira que tú estás rica Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica Bum, 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 trae tu amiga Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica Mami, mami, mami